Hola, Dios le bendiga. Aquí vamos en nuestra gira 2016. Estamos en el estado de Colorado, vamos viajando de Aspen a la ciudad de Denver. Y queremos compartir con ustedes una alabanza, dedicársela a todos los hogares, a todos los matrimonios, a todas las familias, y esperamos que sea de bendición. Hogar sin Dios y un hogar con Dios. Un hogar sin Dios no es un hogar, pues sin él solo habita la tristeza, la amargura y la ansiedad, egoísmos y maldad, y es un huésped de la desdicha y la derrota. Un hogar sin Dios no es un hogar, es un mar de fuertes olas y tormentas, que la barca quiere hundir, pues no tiene capital. Un hogar sin Dios no es un hogar, oh qué bueno es tener en el hogar, a Jesús de Nazaret, como pariente. Él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios. Es quien cuida a mi familia diariamente, oh qué bueno es tener en el hogar. Y somos testigos de que Dios cuida a los hogares. En esta gira hemos sentido como Dios ha estado con nosotros y nos ha cuidado y nos ha guardado. Por eso queremos invitar a Natalia y a Catalina, que están ahí atrás, que canten con nosotros esta canción, en la parte del coro. Un hogar con Dios sí es un hogar, pues con él se encuentra paz y dicha inmensa. Comunión, sinceridad, el amor y la verdad, la certeza de vivir siempre en victoria. Un hogar con Dios sí es un hogar, es vivir en un idilio permanente, pues en él habita Dios, quien lo ayudará a vencer. Un hogar con Dios sí es un hogar, oh qué bueno es tener en el hogar. A Jesús de Nazaret, como pariente, él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios. Es quien cuida a mi familia diariamente, oh qué bueno es tener en el hogar. A Jesús de Nazaret, como pariente, él es mi hermano, es mi padre y es mi Dios. Dios es quien cuida a mi familia diariamente, y es quien cuida a tu familia diariamente, y es quien cuida a mi familia diariamente. Que Dios cuide a tu familia, bendiciones. Dios bendiga.